Levántate palomita, levántate y vámonos, seguro estaremos unidos en una chocita los dos. A gozar el 30 de agosto en la fiesta de Santa Rosa, con los hermanos Vázquez. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Alegría, alegría! En la Sierra Norte, Norte del Perú, en la Sierra Norte, Norte del Perú. Está mi querido pueblo chujurano, está mi querido pueblo chujurano. Bajo el cerrito, cerro El Mirador, bajo el cerrito, cerro El Mirador, están mis raíces de Takamachino, están mis raíces de Cajamarquino. Cada mes de agosto vuelvo a Michuú, a vivir su fiesta, fiesta patronal. Que se conmemora, y con mucha fe, a nuestro patrón San Antonio de Padua. Que se conmemora, y con mucha fe, a nuestro patrón San Antonio de Padua. Que se conmemora, y con mucha fe, a nuestro patrón San Antonio de Padua. Cuando yo te quiero, te amo, y te añoro. Cuando yo te quiero, te amo, y te añoro. Hoy que yo me encuentro, lejos de tu suelo, hoy que yo me encuentro, lejos de tu suelo. Estas cancioncitas quiero dedicarte, estas cancioncitas quiero dedicarte. Cada mes de agosto vuelvo a Michuúú, a vivir su fiesta, fiesta patronal. Que se conmemora, y con mucha fe, a nuestro patrón San Antonio de Padua. Que se conmemora, y con mucha fe, a nuestro patrón San Antonio de Padua. Que se conmemora, y con mucha fe, a nuestro patrón San Antonio de Padua. Que se conmemora, y con mucha fe, a nuestro patrón San Antonio de Padua. Con que alfimí la queñita, quien pagó de mis amores, es el olvido. Con que alfimí la queñita, quien pagó de mis amores, es el olvido. Con que alfimí la queñita, quien pagó de mis amores, es el olvido. Con que alfimí la queñita, quien pagó de mis amores, es el olvido. Así, Elmer Pérez, la envisilva, ahí vi, Elmer André, goza, goza. Hasta cuándo, no sé hasta cuándo, viviremos sufriendo tanto, no sé hasta cuándo. Hasta cuándo, no sé hasta cuándo, viviremos sufriendo tanto, no sé hasta cuándo. Soportando tantos males, soportando tantas penas, así será mi destino. Siempre, siempre nos dicen, que mañana ya encontraremos cosas mejores. No hay más que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, este dicho bien se ha dicho. Dale que dale, dale no más, con el taquito con el talón, con el taquito con el talón, hasta que duela el corazón. Dale que dale, dale no más, con el taquito con el talón, hasta que duela el corazón. Dale que dale, dale no más, con el taquito con el talón, hasta que duela el corazón. Dale que dale, dale no más, con el taquito con el talón, hasta que duela el corazón. Dale que dale, dale no más, con el talón, hasta que duela el corazón. Dale que dale, dale no más, con el talón, hasta que duela el corazón. Yo te quise, fue pensando, yo te quise, fue pensando, y has de ser agradecida, y has de ser agradecida. Y ahora me sale diciendo, y ahora me sale diciendo, pervertido y desconocido, pervertido y desconocido. Los caminos de tu casa, los caminos de tu casa, en un tiempo era mi gloria, en un tiempo era mi gloria. Ahora está lleno de espina, ahora está lleno de espina, borrado de mi memoria, borrado de mi memoria. Yo te quise, fue pensando, y has de ser agradecida, y has de ser agradecida. Y ahora me sale diciendo, pervertido y desconocido, pervertido y desconocido. Devuelve niña, devuelve, devuelve lo que te di, esos besitos y abrazos, que fue solo para ti. Devuelve niña, devuelve lo que te di, devuelve niña, devuelve lo que te di, esos besitos y abrazos, que fue solo para ti. Devuelve niña, devuelve lo que te di, devuelve niña, devuelve lo que te di, esos besitos y abrazos, que fue solo para ti. Vamos, 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 Reina Vázquez, Horacio Vázquez, y Alofán de Vázquez, por Chiclayo. ¡Pesa! 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 Goza, goza con Imperio Producciones Chinita bonita, luna de tu cara Chinita bonita, luna de tu cara Si fueras solita, yo te enamorara Si fueras solita, yo te enamorara Esos tus ojitos, esa tu carita Esos tus ojitos, esa tu carita Los llevo grabados en mi pensamiento Los llevo grabados en mi pensamiento Vamos Teófilo, sirva Sánchez, por Achiramayo Son las voces de los hermanos Pérez Vázquez Para Cajamarca Chinita bonita, no duermas solita Chinita bonita, no duermas solita La cara a tu puerta, como una escobita La cara a tu puerta, como una escobita Esos tus ojitos, esa tu carita Esos tus ojitos, esa tu carita Los llevo grabados en mi pensamiento Los llevo grabados en mi pensamiento Arriba niña bonita, verde romerito Mucho me gustan tus besos a la media vuelta Arriba niña bonita, verde romerito Mucho me gustan tus besos a la medianoche En Yauyucán Para Ronald Núñez, con mucho cariño